Otro tema más y por ahí vamos a dejarlo por allá en buenas manos de los amigos que están por ahí presentes Así es que vámonos por allá Con este tema, algo movidito por acá para ustedes Y esto dice así ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Como dice! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!